Estoy escuchando, voy a aquí, blu-u-u Me quedo bajo con la tibu-u-u Me quedo bateando en el calle De cualquier océano, no sé cómo me pede A mi trococo, al dedo A mi trococo, en la avería De que el destino va a elegir Para que el inicio, solo se ve Pam, pam, pam Oye, pam, pam Oye, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam En mi trococo, en todo el cheque A mi trococo, en todo el rey Cocina, mi onda, americana O la transforme Yo voy a dar la tibu-u-u Y ya, ya, ya A mi trococo, en la avería Y ya, 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 ya El destino, uno, dos, tres Vamos, vamos, vamos Mam, mam, mam ¡Gracias!